Les damos la más cordial bienvenida a Desde la Casa, conversando con Eduardo Palacios, en grata compañía, hablando con los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos, con temas que importan, entretienen y cultivan. Pónganse cómodos, ya estamos Desde la Casa, conversando con Eduardo Palacios. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Conversando. Ya estamos a día jueves, sí, y estamos en vivo y en directo. Son las 10 de la noche con un minuto según mi reloj. Y queremos saludar a nuestra queridísima invitada que tenemos hoy día, pero también agradecer a Fundación Arla B, mediadores del mundo del arte, para su difusión universal, que nos acompañan. También a Jardín Infantil Senderito, comienza tu camino con nosotros. Y por supuesto, también saludar a la clínica del doctor Diego Gutiérrez, una clínica boutique donde tú puedes restaurar toda la anatomía y funcionalidad de tu dentadura, de tus dientes. Estamos con Catherine Urrutia, si ustedes se acuerdan. ¿Cómo estás, Cathy? Bien. No sé en qué habrá acontecido el partido, pero bien, siempre bien. Sí, bueno, vamos a comenzar hablando del partido, pero en todo caso, yo les recuerdo a todo, Cathy junto con Pamela Saldaña, que al parecer ha tenido algunos problemas de conexión, porque esas cosas ocurren cuando se hacen estas transmisiones virtuales, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda conectar en algunos minutos más. Lo desconozco, caso. Yo lo único que sé es que ella estaba fuera de Santiago. Entiendo que estaba en la playa y, bueno, no sé si allá habrá algún problemilla de conexión. Pero Catherine Urrutia, se los recuerdo, es psicóloga, psicopedagoga, especialista en intervención en abuso infantil y pericia psicológica, docente e investigadora universitaria, escritora de cuentos infantiles, conferencista en temas de neurociencia de la motivación, la felicidad y el rendimiento académico, entre otras cosas, ¿ya? Un extenso currículum que hay, bueno, hay cosas que a lo mejor no las mencioné, obviamente, porque si no sería muy largo. Así que es un gusto, Cathy, estar conversando contigo una vez más acerca de cómo estamos los chilenos actualmente, psicológicamente, valóricamente. Pero primero hay que decir que perdimos. Perdimos. Perdimos con Uruguay al último minuto, o faltando un par de minutos, creo que ya pasados los 90, yo en ese minuto no estaba mirando el programa, no estaba mirando el partido, digo, y íbamos empatando a uno, lo cual era un muy buen resultado jugando en Uruguay, porque es muy difícil ganar o empatar incluso allá, y nos ganaron por un penal que no lo alcancé a ver, fíjate, no sé si fue el penal inventado o no, pero bueno, ¿te gusta el fútbol o no? Me encanta, la verdad es que el primer tiempo lo vi cumplir, pero después tenía clases, ahí estaba con mis estudiantes que estamos en esta modalidad online, y bueno, tú sabes que también hago guía de tesis y estamos justamente en este proceso, así que el segundo tiempo no lo pude ver. Oye, y hablando de fútbol y hablando de fanatismo, una de las características que tenemos los seres humanos, o por lo menos algunos, es el fanatismo. Cosa que yo personalmente no sé si tú compartes esa opinión, encuentro que es negativo. Yo encuentro que todo fanatismo es negativo, porque muchas veces nos lleva a la violencia. En la música, en este caso, en el deporte, ¿cómo ves tú esas reacciones sobredimensionadas que tienen las personas, por ejemplo, ante un partido de fútbol, cuando pierde algún equipo que nos gusta, se han producido homicidios, en fin, riñas violentas, por causa de un deporte, en el fondo. ¿Cómo se explica esto psicológicamente? Mira, se puede explicar desde muchas aristas qué lleva una persona en un evento deportivo a ser violento. Probablemente el Día de Furia, que conocemos, de hecho hay hasta películas con el Día de Furia, donde no es una cosa puntual, es un cúmulo de eventos y algunas otras frustraciones que se van acumulando y genera en las personas esta explosión irracional, porque verdaderamente, tal cual como comentas tú, es súper irracional estar en una actividad deportiva, algo que es sano, entre comillas, y pasar a una violencia extrema. También hay un descontrol de impulso por parte de las personas, donde hay también ciertas personalidades un tanto infantiles, donde pueden haber otras características que van albergando esta violencia desmedida, desbordada, que provoca algunos fanatismos, pero siempre hay como la base el descontrol de impulso, o sea, una persona que tenga descontrol de impulso ya tendría con dos o tres ingredientes más, podría generar un estado violento. Ahora, mira, hablando también del fanatismo, vamos a trasladarnos del deporte a la música, y a mí hay algo que siempre, creo que alguna vez lo conversamos, siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo en las mujeres, perdónenme, las mujeres no se sientan atacadas ni ofendidas, pero también ese fanatismo exacerbado que llega hasta el desmayo, hasta hasta el sollozo incontrolado por algún artista que les gusta, eso ha ocurrido desde que existe la música, no es un fenómeno de hoy, cosa que en el hombre no ocurre, o sea, a mí me puede gustar un artista, hombre o mujer, me puede gustar su música, de hecho, yo siempre lo he dicho, confieso, públicamente soy fanático, por ejemplo, de la música de Elvis Presley, o de Tom Jones, o en el caso de las mujeres de Shania Twain, y si la voy a ver a un concierto, lo voy a disfrutar, la voy a aplaudir, me voy a sentir contento, pero ¿qué pasa con la mujer? ¿cuál es la diferencia psicológica de la mujer o emocional que llega a esos estados pero incontrolables? Eufóricos de descontrol también, mira, no sé si esto ahora sigue estando tan presente en el día de hoy, si hay mucha represión por años, siglos incluso, la mujer ha tenido represiones en distintos escenarios, laboral, en el hogar, en pareja, etcétera, entonces el reprimir demasiado por un lado hace que esta conducta sea como un poco liberadora en el momento de estar frente a un artista porque, ojo, no es solamente que estás frente al artista en el caso que tú estás narrando de un concierto o un recital, no es solamente estar frente al artista deseado, sino que también está sin los yugos que normalmente sostienen un poco esta represión que te digo que ha sido como tema de muchas mujeres, entonces se junta una mujer con su amiga y olvídalo, dejamos la grande, me incluyen. Ya, pero, Katy, ok, yo puedo entender eso en algunos casos, pero tú me estás diciendo que todas las mujeres que uno ve en los conciertos, que se desmayan, que lloran, que, en fin, incluso sufren de problemas físicos, las tienen que sacar en andas, llevársela a una clínica o a una enfermería, todas es porque están desahogándose de algo que han estado reprimiendo. No, también hay eventos, mira, yo recuerdo con claridad y le envío un saludo gigante a una muy querida amiga que era fanática o es fanática hasta el día de hoy de YouTube. El primer concierto que vino, ella se movilizó completamente, hizo todo, estuvo fuera del estadio muchas horas, pasó toda la noche fuera del estadio porque el fanatismo es gigante y ya a puerta del concierto ya estaba cansada, ya estaba aburrida, ya no daba más, ni un centímetro más, estaba tan cansada que ingresó y se desmayó. El cansancio previo de esta euforia, recuerda lo que hablábamos la semana pasada, el estado eufórico que es distinto al estado de la felicidad que tiene más que ver con un estado de tranquilidad, el estado eufórico yo te comentaba la semana pasada no se puede sostener por mucho tiempo. El cuerpo no podría secretar todas las hormonas y neurotransmisores que tiene la conducta eufórica. Entonces, la conducta eufórica ya un poco más biológico tiene una explosión hormonal de neurotransmisores y un montón de otros agentes que no se pueden sostener en el tiempo. Podría estar una, dos horas una persona gritando, pero después eso pasa la cuenta al cuerpo y se provocan estos estados que comentas tú del desmayo. Evidentemente estuviste en una presión y en un estado alterado de conciencia. Sí. Bueno, en fin, así son los fanatismos, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención y como dije al principio, el fanatismo en cualquier área, ¿no? el fanatismo político, el fanatismo religioso, el fanatismo en el deporte, creo que nos lleva a estos estados incontrolables que finalmente terminan en violencia en la mayoría de los casos y por supuesto que eso no le hace bien a la sociedad. Mira, habíamos quedado nosotros en la semana pasada, mi querida Cati, estábamos hablando acerca de la familia, por eso que decidimos hacer esta segunda patita, aunque ya pasamos septiembre, pero bueno. Y estábamos hablando acerca de la familia y cómo han ido cambiando las cosas en el interior de la familia. Hablamos de los hijos, ¿te acuerdas? Que se habla mucho de los derechos de los niños, pero no así de las obligaciones, hablamos del concepto de autoridad de los padres que por lo menos a mi juicio se ha ido perdiendo en el tiempo y creo que eso no ha sido bueno. Y también hablamos de que a los niños actualmente por un tema social y no vamos a culpar a nadie, pero un tema social ya no es como antes que uno se criaba los primeros cinco o seis años en su casa con la mamá, hoy día ya no. Entonces, eso también creo que ha sido en cierta manera perjudicial. Esto es para ser un reconto nomás, un recuerdo para que la gente que está sintonizada sepa si se están integrando, ¿no es cierto?, a la sintonía de qué estábamos hablando. tú como mujer, como mamá, porque sé que eres mamá también y profesional, ¿qué te parece este cambio social de hace varias décadas que la mujer probablemente por necesidad haya tenido que salir de la casa, ¿no es cierto?, para trabajar y eso implica que los niños hoy día no se están criando durante gran parte del día con los padres, especialmente con la mamá. ¿Cómo lo ves tú? Mira, uno tampoco va dejando a los niños así como repartieron al mundo. Siempre están a cargo de un cuidador o en una institución, un jardín, un algo donde hay profesionales que están realmente preparados para poder brindar a estos niños una temprana estimulación. Hace un par de años atrás, no más allá de una década, se empezó a comprender la importancia de la temprana estimulación, incluso en el gobierno, creo que en el primer gobierno de la señora Bachelet, ella impulsa mucho el tema de los jardines por la temprana estimulación, porque efectivamente existen diversos estudios que confirman que va a ir la redundancia, la temprana estimulación es muy importante para generar una cadena de neurotransmisores que en otro rango etario los niños no pueden adquirir. Recuerda que en el primer rango etario hasta 6, 7 años los niños adquieren motricidad fina, motricidad gruesa. Si no la adquieren en ese rango, más o menos hasta los 9 años, son las típicas personas que van a tomar una cosa y botan todo lo que está alrededor, motricidad fina, motricidad gruesa, el tema, las personas que son un poco torpes al caminar, etcétera. Hay hartos beneficios que tiene el tema de poder llevar a los niños a instituciones donde están las personas preparadas, porque si bien entiendo la vinculación que tú estás hablando con respecto a la familia, la entiendo súper bien desde el punto de vista que la estás analizando, también desde otro punto de vista como persona integral, este futuro adulto también requiere de otras preparaciones y estímulos que las madres tampoco sabían hacer. Entonces, si teníamos una sociedad tiempo atrás cohibida donde el ser tímido era como muy natural y de hecho en los libros diagnósticos la timidez no es natural, tiene que ver con este retraimiento y esta poca estimulación que sí, si bien por un lado había vinculación estrecha con la madre, por otro lado tampoco era suficientemente bueno para muchas personas. Pero en ese caso, entonces, Katy, tú estás diciendo que es más positivo que negativo que hoy día los niños, las guaguas en realidad, desde temprana edad en el fondo se han criado de cierta manera en parte, ¿no? digo, por las salas cunas, los jardines infantiles, por gente que en el fondo no son los padres, ¿tú crees que es más positivo que negativo? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una estimulación importante que sí la saben hacer los profesionales que obviamente estudiaron, se prepararon para sacar el máximo potencial de estos niños. El tema de las salas cunas y de la parte de bebés que estás hablando tú, ahí me genera un algo de aprehensión aún. Creo que aún necesitamos un poco más de tiempo para que las madres puedan estar en los primeros años de vida con sus hijos porque la vinculación afectiva genera también a nivel de neurotransmisores algo que es lo mismo que te estoy diciendo, si no se adquirió en cierta edad esta vinculación vamos a tener en un futuro una sociedad absolutamente anarca que estamos ahí viendo el egoísmo estos niños, estos jóvenes que se les nota la desvinculación porque van por la vida tratando de herir a un alguien que en algún minuto también los pudo haber herido, ¿te fijas? entonces no, no estoy de acuerdo con la temprana desvinculación sí con la temprana estimulación tres años de ahí en adelante es una edad excelente para hacer una sana estimulación bueno vamos a seguir hablando de la familia y otros temas más con Katherine Urrutia pero yo también les quiero hablar acerca de una gran fundación que obviamente es parte de este programa que es Fundación Arla B así es que mi querido JC que corra video de la familia Bueno, te fijaste que empieza el video con la figura de un pájaro carpintero, ¿no es cierto? Es la misma que yo te he mostrado la otra vez que tengo acá ¿Ves? La voy a acercar a la cámara Ahí está Este diseño fue hecho por un tico down, que se llama Pablo, yo me estoy tomando un rico té ahora, no es café es té ¿Con malicia o no? No, no es con malicia Sin malicia No, porque en Mozambique a esta hora es muy temprano todavía, horario para niños Me llegó un mensaje de Mozambique que nos estaban mirando entonces no quiero dar un mal ejemplo Pero en todo caso La Fundación Arla B este video que pudimos ver ahora habla de los talleres que ellos están impartiendo de terapia y manualidades que ha sido obviamente una hablando de psicología, ¿no? Y tú lo sabes, una herramienta terapéutica muy importante que levanta el alma entre otras cosas y las personas hacen tangible sus emociones sus sueños y todos estos talleres son muy inclusivos no solamente trabajan con niños y jóvenes con síndrome de Down también con autismo o el síndrome de Asperger del de Williams Ahora si alguno de ustedes se quiere hacer partícipe de esta labor en algo positivo en este mundo donde hay tantas cosas negativas puede regalar becas para los participantes eso es muy importante simplemente con una donación mensual para este o para algún otro proyecto de Fundación Arla B que se relacione con la música con el arte con el teatro danza, pintura entre otras así que los puede conocer en sus redes sociales también en su página web que es www.fundacionarlabe.com instagram arroba fundacionarlabe facebook fundacionarlabe y también en la página web donde hay un link que dice donaciones eso es lo más es lo más importante para concretar la ayuda pero realmente los invito a conocer esta fundación que es extraordinaria además pueden adquirir polerones paraguas estos max que yo les mostré esto se llama max que son fantásticos y muy 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 lindos bueno seguimos hablando lo mismo que está generando esta fundación que es maravillosa la felicito a mí me la semana pasada me emocioné muchísimo al ver el video hoy también pero fíjate que hay algo súper importante y a raíz de lo mismo que estábamos hablando hasta hace muy pocos años atrás el síndrome de Down era considerado una enfermedad no un trastorno no era una enfermedad se trataba como enfermedad y existía muy poca estimulación para los niños que tenían síndrome de Down de hecho a las niñas se les esterilizaba muy temprano o sea comenzaba la adolescencia y bastaba con tener la autorización del padre o del doctor para esterilizarlos entonces la estimulación temprana que estábamos hablando justamente y la estimulación hay programas realmente muy buenos en Chile para estimular a los niños en tema de la integración a los niños con síndrome de Down tanto así que hasta hace poco los niños que tenían síndrome de Down comenzaron a trabajar no sé si tú te acuerdas Eduardo por lo general eran trabajos como oficios donde recogía las bandejas de los mall y se les permitía ciertos trabajos pero vuelvo e insisto con la estimulación temprana donde los niños comienzan muy temprano a ser estimulados correctamente fíjate que ya tenemos hasta creo que dos años atrás si es que no fue el año pasado la primera generación de síndrome de Down graduándose de la universidad profesionales generando empresas entonces eso es un logro social que se da de la mano junto con lo que estábamos hablando anteriormente estimulación temprana y también yo conozco varios chicos Down hombres y mujeres que quieren formar familia y lo dicen en serio además ellos tienen una característica que es muy querible por un lado por otro lado es media peligrosa porque según entiendo yo ellos o te o te o te adoran o te rechazan de una no sé por qué pero el rechazo tampoco no te no te no te no te vescan no más pero el amor infinito que tienen los niños con síndrome de Down es increíble que ahí hay otra diferencia lamentablemente nuestro país aún no ha avanzado mucho en los niños con el espectro autista el espectro autista está aún ahí a un nivel muy básico con respecto a la estimulación programas inclusivos que si bien se llevan a cabo hoy en día no tienen si tú te das cuenta el paralelo los niños con síndrome de Down hoy en día se están graduando de universidad están haciendo empresa y los niños con autismo están ahí suspendidos en el tiempo entonces y hay un tema que los padres que yo he trabajado con padres con espectro autista ellos siempre tienen una carencia afectiva gigante porque una de las características del sobre todo del autismo severo es la no demostración afectiva y eso a un padre le genera bastante dolor a diferencia de los niños con síndrome de Down que es puro amor es mucho amor es mucho afecto hay poca información en términos generales sobre lo que es el autismo obviamente los que están viviendo esa realidad por supuesto deben estar súper informados pero en términos generales no hay mucha información volviendo al tema de las familias mi querida Katy ¿qué pasa con el matrimonio hoy en día? que lo dejamos como titular sí yo decía que en el fondo pareciera ser que hoy día el matrimonio es un poco desechable cosa que creo que tú misma dijiste que no compartías esa opinión y me alegro pero ha cambiado el matrimonio siempre se dice que el matrimonio antes duraba mucho más entonces cuando uno dice eso vienen las voces que dicen no pero es que lo que pasa es que había mucho cinismo que había mucha había mucha mentira que se soportaban porque la sociedad lo imponía pero que en realidad tenían los mismos problemas yo no sé no estoy tan seguro pero hoy día parece que la gente se casara pensando que si me va mal me separo ¿cómo lo ves tú? mira lo veo desde un aspecto antropológico donde el matrimonio también tiene cierta relatividad en nuestra sociedad antiguamente las relaciones eran no eran monomas monomas exacto había ciertas culturas donde la ayuda entre grupos de mujeres y hombres generaban el poder mantenerse entonces eso desde un punto de vista antropológico socialmente el matrimonio comenzó casi ¿te acuerdas que la Pamela decía era como la monedita de cambio nos cambiaban por una dote o sea nos tenían que vender prácticamente por un camello por un camello por un par de ovejas un camello mi hijito un camello por un camello sí absolutamente los matrimonios arreglados etcétera sí duraban más porque evidentemente también el rol de la mujer era distinto nosotras estábamos subyugadas a estar y permanecer en la casa a entregar todos nuestros servicios a cambio de esta familia y bueno casi si doy un par de características más estaría hablando de esclavitud pero no el matrimonio como base de amor sí podríamos hablar que dura un tanto más ¿por qué? porque el amor no el romanticismo hoy hablamos con me tocó ir a trabajar uno de los sostenedores del colegio hablaba justamente del romanticismo que tiene más que ver con algo político como nace el romanticismo que por esta idea de los chocolates las flores y dedícame una canción el rol de la mujer años atrás hasta hace muy pocos años atrás Eduardo era justamente el mantenerse dentro del hogar limitando sus potenciales sus capacidades incluso todo esto a la orden del matrimonio no lo quiero hacer ver como una esclavitud porque efectivamente también muchos matrimonios duraban eternamente por la base del amor comprendiendo un poco el concepto del amor no esta cosa como eufórica lo mismo que hablamos de la felicidad con la euforia por eso duraban más incluso es muy extraño porque la otra vez estábamos hablando con una colega antiguamente ni siquiera existían como las terapias familiares no existía no o sea tú arreglar hay los problemas a puerta cerrada si es que lo arreglabas había matrimonios que se mantenían por años por años años de años sin hablarse hay testimonios de matrimonios que se mantuvieron por años incluso a lo mejor se llevaban mejor así sin hablar pero ¿cómo dices eso Eduardo? no, no pues oye las palabras son complicadas bueno antes de seguir hablando de de cómo está la pareja hoy día el matrimonio que se supone que es la base de la familia pero los padres tienen que criar a los hijos no al revés te quiero hablar también hablando de hijos del jardín infantil senderito para que comiences tu camino con nosotros ya están volviendo las clases presenciales en alguna medida y van a seguir incrementándose me imagino yo así que los niños volverán a sus jardines infantiles y a sus salas cunas este tiene un ambiente en Montessori que es una maravilla hay personal especializado que trabaja entre otras personas educadoras de párvulo guías Montessori psicopedagogia especialistas en lenguaje hacen talleres programáticos realmente es fantástico una maravilla una misión orientada a la observación y el conocimiento profundo de los niños si ustedes quieren inscribir matricular no es cierto a sus niños pero a ojos cerrados les recomiendo el jardín infantil senderito ahí en Darío Urzúa 1523 1535 anote bien el teléfono el 22455 6288 bueno seguimos conversando con Katherine Urrutia parece que la la PAME definitivamente no se pudo conectar algún algún problema tuvo pero estamos ahí estaba con este poco acceso a internet puede ser puede ser pero bueno no importa estamos conversando temas muy interesantes y conociendo un poquito la visión de una gran psicopedagoga y psicóloga como es Katherine Urrutia y estábamos hablando acerca de de la pareja del del matrimonio yo tengo una una teoría yo creo que uno de los grandes problemas que hay hoy día en las parejas que se casan es que no se conocen y no tienen suficiente fundamento para formar una familia o sea el único fundamento que tiene una pareja que se quiere casar y formar una familia es que están enamorados y que quieren formar una familia eso es todo y y se piensa que con eso es suficiente cuando sabemos por estadística que más o menos en el mundo no digo solo en Chile de 10 personas que 10 parejas que se casan un 70% fracasa digo fracasa porque el proyecto de familia que tenían se se disuelve se termina por eso le llamamos fracaso en el fondo entonces yo creo que no es suficiente estar enamorados para casarse hay que conocer muy bien a tu pareja y tú muy bien lo sabes la vida matrimonial no es fácil y y la pasión del pololeo se termina pronto ya no es lo mismo después de 5 10 años o más de casado entonces yo creo que la gente debería casarse pensando si realmente está dispuesta a pasar toda su vida con los defectos de la otra persona porque las cualidades son muy bonitas qué piensas tú al respecto que hay harta mentira en el pololeo como en la primera relación normalmente mostramos todos nuestros encantos y como que omitimos todo lo perverso que podríamos llegar a ser incluso fue súper exagerado lo de perverso pero efectivamente o sea las parejas hoy no van así como hola me llamo Katherine ni sabes qué no sé decir un par de cosas que va como fuera de regla eso por un lado también las expectativas recuerda que las expectativas siempre van a generar un piso o más más alto de la realidad entonces la realidad como bien la dices tú no se sostiene una vez más en el tiempo porque las expectativas están puestas en las nubes y la realidad va a arrastrándose por el suelo normalmente y me pasa muchísimo los talleres que hago para padres de matrimonios que van a estos talleres de padres por sus hijos qué sé yo para dar una mejor crianza no se ponen de acuerdo ni siquiera lo que es un acto bueno lo hemos conversado en un par de veces Eduardo que es un acto reprochable cuestionable de sus hijos o no no se ponen ni siquiera de acuerdo en eso no hay una planificación real más allá como comentabas tú de si nos amamos tengamos hijos ya pero los vamos a crear en base a qué cuáles van a ser los valores cuál va a ser el constructo valórico familiar que le vamos a entregar a este nuevo ser humano no está un poco planificado y te lo digo sinceramente los talleres de padres que hago son para primer ciclo segundo ciclo o sea ya seis años y más que tienen estos niños y los papás jamás se pusieron de acuerdo que el niño cuando se para arriba de la mesa lo que está haciendo es un acto que no corresponde porque el acto de pararse arriba de la mesa está mal el niño comprende que si la mamá lo ve la mamá lo va a retar pero si el papá lo ve el papá lo va a aplaudir no hay una planificación de qué es bueno qué es malo no hay una planificación de qué hacemos en los momentos difíciles donde recurrimos porque toda pareja va a tener un momento más de un momento difícil donde vamos a recurrir vamos a ir a este tipo de terapia vamos a hacer vamos a conversar con este matrimonio de amigos que al parecer tiene la receta no no se planifica nada se va improvisando es que exactamente yo estoy de acuerdo contigo el matrimonio es una improvisación y además que dos personas que se unen también tienen su historia para atrás y vienen de una familia donde a ti te crearon de una manera y a mí me crearon de otra manera después nos juntamos los dos y pretendemos que eso funcione y en la mayoría de los casos no funciona entonces hay un un problema de roles también cuál es el rol del marido cuál es el rol de la esposa cuál es el rol de los hijos no hay escuelas para padres y aquí entramos en esta en este tema que se está dando mucho hoy día que más encima se ha exacerbado esta lucha que hay entre hombre y mujer está el feminismo y está el machismo yo creo que ninguna de las dos cosas son buenas yo creo que el hombre tiene su papel y la mujer tiene su papel y no somos iguales yo no estoy de acuerdo cuando se habla en igualdad de género porque hombre y mujer no somos iguales si comparto que en términos laborales en derecho civil y todo por supuesto tiene que haber igualdad y en sueldo y todo pero nadie o sea cómo podemos pensar de que el hombre por naturaleza es igual a una mujer o viceversa eso es ridículo porque tenemos cualidades distintas hay cosas que las mujeres hacen mucho mejor que los hombres y viceversa evidentemente te digo ya no se me venga a poner el feminista entonces también hoy día se ha exacerbado esa lucha entre hombres y mujeres que ya parecieran ser no complementarios sino más bien antagonistas y a mí parece que eso le ha hecho un daño tremendo perdona que lo diga y respeto a quien no piensa igual que esté mirando pero he visto estas estas marchas de mujeres se desnudan en la calle protestan como si eso las reivindicara de alguna cosa y me parece que no corresponde o sea y creo que en el fondo se hacen un flaco favor es mi es mi pensamiento a lo mejor tú piensas distinto no sé absolutamente pienso distinto en los años 60 los hippies también hombres y mujeres mostraran la desnudez como un acto de descontento social de sacarme las vestiduras que socialmente fueron puestas investidas en mí para cumplir los roles que tú estás hablando ahora si comparto después de muchos años estimado Eduardo si comparto la visión que dice que hombre y mujer somos distintos por años fui muy muy del punto de vista feminista no sé si te lo comenté la semana pasada o en algún minuto de de la vida te lo habré comentado que con mi ex marido estudiamos en la misma universidad egresamos el mismo año trabajamos en el ejército de chile como analista del sistema ambos con recién titulado sin embargo en aquel entonces años atrás ganaba un millón dos y yo ganaba tres dos mil pesos entonces fui una defensora de la igualdad con respecto al tema de sueldos porque o sea habíamos estudiado el mismo tiempo habíamos egresado de la misma universidad sin embargo nuestros sueldos nunca fueron iguales y poco a poco hasta hace muy poco también la mujer era muy castigada con respecto a la parte salarial pero sí a raíz de estudiar profundamente neurociencia sí existen diferencias obviamente entre hombres y mujeres que por ejemplo el hombre tiene mirada focal por eso por eso estimada les voy a dar un dato nunca nunca envíen a sus maridos su hijo a cualquiera a buscar algo a la cocina mi amor anda a buscar algo que está al lado del refrigerador no lo va a encontrar si es que está arriba del refrigerador no lo va a encontrar porque a lo mejor no tienen refrigerador por eso ¿qué? a lo mejor no tienen refrigerador por eso ay edu no y uno entra a la cocina y hace mirada periférica miramos hacia los lados sin mirar miramos hacia arriba y hacia abajo hacemos el barrido completo ahí está y lo encontramos es como decía es como decía el bombo fija en una de sus historias cuando la mujer le dice anda mírame la olla y el hombre se pone a mirar la olla y no hace nada más la olla se quema y bueno la gente ya conoce la historia es cierto nosotros pensamos distinto una mujer por ejemplo a ver por ejemplo en la época del pololeo cuando uno está conquistando a una a una chica en el caso de los hombres salen a comer se van a bailar y en algún minuto ella te dice tengo sueño la verdad es que ese tengo sueño pueden ser muchas cosas pueden ser que tenés sueño realmente puede ser que está aburrida puede ser que sea un mensaje subliminal ponte las pilas y entretenme porque estáis muy fome puede ser vámonos para otro lado puede ser muchas cosas los hombres los hombres tengo sueño y bueno en la mayoría de los casos porque realmente tenemos sueño somos distintos y eso es lo lindo de ser distinto pero yo insisto creo que las manifestaciones de feminismo en el mundo que se están dando hoy día que son tan aplaudidas yo creo que a la propia mujer no le hace ningún favor yo soy un admirador de la mujer en sí como dice la canción de Arjona creo que cuando Dios las hizo las hizo las hizo lindas las hizo perfectas en muchos sentidos y son un gran complemento para los hombres ninguno es más y ninguno es menos pero esta pelea que hay hoy día entre hombre y mujer fíjate tú lo que está pasando con esto del ellas ellos y ellos hoy día se ha cambiado el idioma si yo te hablo la historia del hombre y pronuncio esa frase hoy día probablemente en muchas partes no me lo van a aceptar estoy hablando de la historia del hombre como género humano que incluye obviamente a la mujer hoy día no me va a decir oye un momentito la historia del hombre y la mujer entonces y se le agregó aparte de la hoy la A se le agregó la E todas y todas y todos y todes no sé la verdad que no sé no sé a dónde vamos no sé qué piensas tú de esta revolución de género que hay en la actualidad ya harta cosa por un lado también antropológicamente hay pueblos hasta el día de hoy donde existe más de un género y una manifestación de género entonces no es algo como nuevo si nos tenemos que adaptar a poner una E también para ser inclusivos quizás podríamos darle un poco de la mano con algo que se llama respeto porque hay personas que evidentemente no se sienten identificadas con un género femenino o un género masculino y podría existir algo de empatía y un poco de respeto para tratar es complejo a mí me cuesta hasta el día de hoy yo le digo a mi estudiante o sea de aquí me cuesta recordar los nombres se los digo al principio de semestre y lo cumplo muy bien nunca me acuerdo los nombres entonces sí hay algunas cosas que podríamos por ahí por algo de inclusión estipular transar junto con el respeto pero sí concuerdo con lo que comentabas tú y también lo hablamos en algún minuto esta esto es como destapar un vino entonces hay que dejar que se cante un poco evidentemente el feminismo extremo puede provocar una violencia que es compleja no sé si te acuerdas cuando te comentaba acerca de mi hijo o sea qué susto que mi hijo anda en metro transita en metro y una mujer un poco efervescente con todo este movimiento sienta que mi hijo la está tocando cuando en el fondo lo conozco es repavo y comienzan una cosa mediática que susto ser hombre hoy en día por un lado porque existe un grupo evidentemente algo efervescente si lo podríamos decir así pero también es una reacción natural psicológica y antropológicamente es muy natural esta efervescencia esperemos que decante y comenzar ahí a llegar a un punto en común que no sean más ni menos unos que otros sino que logremos esta cosa como más armónica tengo fe en eso yo Eduardo sí bueno es un gran tema hoy día como dices tú es difícil ser hombre en ese sentido uno no se atrevería ni siquiera a decirle un piropo a alguien porque te pueden meter preso te pueden vivimos en una sociedad extraña donde se castiga duramente actitudes como esas pero sin embargo se aprueba el aborto sin embargo se aprueban muchas otras cosas que a mi juicio y respeto al que piensa distinto son antivalores ahora lo que hace tanto hombres como mujeres y esto es muy importante es ir al dentista mi querida Katy perfecto si vamos al dentista tenemos que elegir un buen lugar y para eso les quiero hablar de la clínica boutique del doctor Diego Gutiérrez mi querido JC corra video en clínica boutique Diego Gutiérrez nos hemos preparado para que la seguridad y protección de nuestros pacientes sea la óptima tratamientos multidisciplinarios con profesionales de excelencia tecnología láser cámaras intraorales radiografías digitales todo dispuesto para restaurar la anatomía y funcionalidad normal de tus dientes clínica boutique Diego Gutiérrez experiencia profesional para tu salud oral Américo Vespucio Sur 430 Las Condes ya lo saben la clínica boutique del doctor Diego Gutiérrez ortodoncia endodoncia periodoncia odontología general implantología blanqueamiento que es muy importante hoy día para la cosa de la estética ¿no es cierto? rehabilitación estética bioestética un montón de cosas más donde el Américo Vespucio Sur 430 Las Condes hay a pasitos no más de la escuela militar una experiencia profesional para tu salud bucal ya lo saben díganle nomás que va de parte de este programa y lo más probable es que le van a hacer un buen descuento en la clínica boutique del doctor Diego Gutiérrez bueno ¿cómo se pasan los minutos? nos quedan pocos minutos para terminar el programa mi querida Katy este tema da para mucho y yo creo que como dices tú hay que respetar todas las posiciones me gustaría en la última parte del programa hablar de algo que para mí lo encierra todo lo mencionamos el jueves pasado yo creo que la corrupción que hay en la sociedad en general digo tiene que ver con un tema valórico esa es mi postura creo que hoy día los padres no están enseñando valores a sus hijos cuando hablo de valores no digo que le enseñen a ser exitoso no digo que le enseñen a ser obediente y que se lave los dientes luche los zapatos y saque buenas notas en el colegio y sea respetuoso con la tía y tenga buenos modales en la mesa eso está muy bien estoy hablando de valores más profundos como el amor al prójimo como la honestidad yo creo que la corrupción y el desarrollo de los países no tiene que ver necesariamente con la educación la educación es una pata de la mesa pero le falta otra pata muy importante que es el aspecto valórico y ahí es donde yo creo que a la sociedad le hace falta Dios y es ahí para mí el punto clave en la familia en la empresa lo que vimos acá el 18 de octubre en adelante todo todo tiene que ver con lo mismo y eso se ha ido perdiendo lamentablemente aunque ahora la gente está volviendo quizás por miedo ¿cuál es tu sensación al respecto? comparto plenamente tu opinión de hecho eso es algo que también lo conversamos tiempo atrás yo participaba mucho en pastorales nocturnas tiene distintos nombres dependiendo la organización que se junta para entregar alimentos a la gente en situación de calle no sé si te acuerdas ni te lo comentaba en aquel entonces aprovechando esas instancias con personas que lo han perdido todo yo andaba con mi biblia andaba con buscando partes que fueran motivacional desde un punto de vista para una persona que la situación de calle es horrorosa también te comentaba en aquel entonces lo mucho que me llamaba la atención que uno podría pensar que estas personas solamente son no sé personas que nunca estudiaron me sorprendía muchísimo ver profesionales que estaban en situación de calle hace mucho rato cuando comenzábamos a hablar acerca de la importancia del amor a Dios era un poco difícil en un escenario muy complejo porque evidentemente las personas relacionan el amor a Dios con el estar bien es como que ahí está todo lo bueno cuando es todo al revés es cuando estamos en momentos críticos que tenemos que refugiarnos evidentemente en un amor incondicional que es esta fe de saber que existe un ser superior póngale el nombre que usted quiera pero un padre generoso que nos puede escuchar y ayudar con tener cada vez que lo necesitamos el problema es que no sabemos pedirlo y ahí es donde encuentro toda la razón cada vez nos alejamos más como como los hijos como nuestros hijos cuando rompen un jarrón que se alejan se esconden y uno sabe con que lo olfatea sabe que hizo algo malo ese hijo sin embargo está ahí el amor incondicional de estas madres de estos padres que ven el jarrón que se rompió y algunos los retará que se yo pero por ahí está la contención que es lo que ese niño necesita nosotros necesitamos mucho sentirnos más amados de Dios y ver también estas demostraciones si yo yo creo lo mismo que tú y en eso creo que hay mucha gente que lo que lo comparte también lamentablemente el mundo católico porque somos un país católico o éramos un país católico ya no lo sé según el último censo que fue un desastre no se sabe en realidad los porcentajes pero bueno se supone que somos un país católico pero realmente nuestro fundamento espiritual es muy pobre lo desconocemos lo ignoramos que son las sagradas escrituras y ahí viene ahí viene el meollo del asunto porque por ejemplo Dios fue quien inventó la familia a Dios se le ocurrió la idea de que hombre y mujer se unieran y formaran una familia hay gente que cree que no que venimos del mono y bueno que a la mona se le ocurrió juntarse con el mono y nacemos monos chicos bueno yo creo que no yo creo que Dios creó la familia y por lo tanto sabe cómo funciona entonces para entender cómo funciona hay que conocer lo que él dice pero como nadie conoce lo que él dice al respecto yo te hago una sola pregunta a lo mejor tú la sabes pero en general la gente que nos está viendo tú haces una encuesta en la calle y le preguntas a alguien usted es católico lo más probable que te va a decir que sí porque somos un país católico aunque hoy día no estoy tan seguro y tú le preguntas qué significa la palabra católica bueno católico bueno católico el que va a misa que no eso es lo que hace un católico pero qué significa la palabra usted sabe lo que significa la palabra la gran mayoría y no lo culpo porque yo tampoco sabía no tiene idea entonces cómo podemos decir que somos algo que no sabemos ni siquiera lo que significa a eso voy yo ese es el fundamento que no tenemos y de ahí vienen todos los males de ahí viene el 18 de octubre de ahí vienen un montón de cosas porque yo entiendo que en el país haya falencias y necesidades lo entiendo entiendo que hay corrupción entiendo que hay desigualdad la OCDE lo dice Chile es uno de los países más desiguales en cuanto a la repartija todo eso yo lo entiendo y no estoy de acuerdo con eso pero no por eso voy a salir a la calle a destruir a quemar a matar y hacer de este país algo peor de lo que de lo que yo estoy alegando es como es como que yo Katy es como que tú haces clases en la universidad y no estás de acuerdo con la universidad y como no estás de acuerdo con la universidad quemas la universidad o sea no vas a lograr lo que tú quieres y vas a perjudicar a un montón de otros y después tiene que volverse que vuelves a condiciones que son peor que las anteriores sí absolutamente sí así que bueno lo que pasa es que ahí se nos volvía claro hay un desconocimiento acerca de de conocer a este padre amoroso que que está reflejado que está en medio de esta escritura hay mucha historia dentro de la de las palabras de Dios y se nos olvida principalmente que también lo hemos conversado en un par de ocasiones el gran mandamiento el mandamiento principal que nos dejó Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo y ahí ahí yo creo que está la clave de Eduardo porque tampoco nos amamos llevamos unas vidas que las personas trabajan de sol a sol creen que el único objetivo de la vida es trabajar es embrutecerse para ganar un dinero para pagar una cuenta para pagar o sea todo es hacia afuera hay tan poco amor imagínate bueno tú sabes que hago clases principalmente en el tema de enfermería cuando van mis chicos a práctica ver personas que jamás fueron a un control médico y están con cáncer terminal están con enfermedades crónicas que de repente uno dice pero cómo no se cuidó cómo no se vio antes porque no nos amamos entonces qué difícil es amar al prójimo como a ti mismo si la primera parte el primer engranaje amarse a sí mismo no lo estamos haciendo bien por eso está el me da lo mismo si te destrozo el paradero donde vas todos los días a refugiarte del sol bueno los paraderos son horrorosos para refugiarte el sol por último un poco de la lluvia me da lo mismo porque en el fondo hay un querer destrozar un querer mostrar la molestia lo cual también comprendo de dónde viene no es una crítica así como de malo malo tú se entiende que también hay una juventud que no tiene espacios existen espacios para los jóvenes no existen espacios ni siquiera para los niños sí casi es verdad es verdad pero todos mira todos fuimos jóvenes yo todavía lo soy este casi un adolescente todos fuimos jóvenes y todos teníamos ideales todos teníamos sufrimiento pero insisto no porque porque yo tenga frustraciones de ciertas cosas que la vida te trae porque la vida te trae normalmente más frustraciones que alegría creo yo no por eso yo voy a salir a la calle a destruir yo creo que detrás de esto también hay hay maldad de cierta manera ahora porque se produce esa maldad volvemos al tema de la familia de la crianza hay muchos factores pero destruir por destruir me parece que no que no corresponde y comparto comparto lo que tú dices ese amor al prójimo el que no el que no tenemos el que falta mucho en la sociedad y no podemos pretender hablar de reconciliación nacional si a veces no nos reconciliamos con aquellos que tenemos al lado entonces yo creo que hay que partir por casa bueno mi querida Katy se nos pasó la hora ¿qué hacemos? tenemos que ir ya volando se pasó la hora volando me encantó sí es que son grandes temas sí es un gran tema y hay hay muchas miradas hay muchas opiniones y todas son muy respetables pero bueno te quiero agradecer que hayas estado en el programa una vez más más adelante yo creo que vamos a tener que volver a juntarnos y seguir hablando de otros temas que me parece que le hacen bien a la sociedad creo yo y este es uno de los objetivos que tiene este programa así que muchas gracias Katherine cita Katy gracias a ti por la invitación me encantó todos los mensajes que recibí durante la semana hay gente que le gustó muchísimo la dinámica que que se da en el programa de poder hablar de un tema no saltar así como de aquí para allá y vamos solamente con el COVID no hay cosas que son más importantes y trascendentales así es porque el COVID va a pasar un día pero estas cosas que estamos hablando son cosas que son ancestrales en el ser humano que creo que hay que ponerle atención bueno agradecer también a Fundación Arla B Cardín Infantil Senderito y también a la Clínica Boutique del doctor Diego Gutiérrez muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes que nos han sintonizado lamentable que perdió Chile pero bueno que vamos a hacer ojalá ganemos en casa y nos encontramos el próximo jueves con invitados tan interesantes como el día de hoy para hablar de música para hablar de arte para hablar de temas más profundos como guía para hablar de todo un poco así que muchas gracias que tengan una muy buena noche y nos vemos pronto si Dios quiere chau Cati chau esto fue desde la casa conversando con Eduardo Palacios en amena compañía hablando con los más destacados protagonistas del mundo en que vivimos con temas que importan entretienen y cultivan quedan cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo cuando si Dios quiere estaremos nuevamente desde la casa conversando con Eduardo Palacios los esperamos